Mueve Esto lo hacía una muchacha villaclareña Que no salía por el día por no afocar No es por complejo y es que es tanta su belleza Que se mueren de tristeza, quien la vea caminar Y agobiada de piropos que ya un día Decidió salir de noche bien tardio de madrugada Felicidad, felicidad, felicidad Solo quería caridad Felicidad, felicidad, felicidad Solo quería caridad Yo como un loco la esperaba por la noche Y esa chiquilla se asomara a su balcón Cuando lo hacía en la envidia del firmamento Daba paso a lindos sueños con su belleza formal Y yo digo que habrán mujeres muy lindas Pero como esa chiquilla en el mundo no lo habrá Felicidad, felicidad, felicidad Solo quería caridad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Solo quería caridad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Solo quería caridad Felicidad, felicidad Solo quería caridad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad, yo no quería caridad. Dije que me voy pa' allá, pa' Santa Clara, donde está la gente de la calle Cuba, ahí mismo donde se reúne la juventud, en el Parque Vidal. Me voy pa' allá, Camila. Anda, que esto es rico de verdad, que te moviendo sin cositas buenas. Mamita rica, ven, ven y ponme a bailar cosas lindas. Anda, mueve rico que esto va con bachar. Sígueme. Desde oriente hasta occidente, no hay quien me pueda igualar. Oye, bailando roco, 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 roco. Para gozar. Santa Clara, Santa Clara, mañana me voy con cacha, pa' Santa Clara. Yo me voy pa' Santa Clara, seguro no voy parado. Yo voy en colmillos blancos, con aire acondicionado y tú. Santa Clara, Santa Clara, mañana me voy con cacha, pa' Santa Clara. Cacha, muleta encendida, color de tabaco y ron. Tu belleza me emociona y me llena de inspiración, por eso canto. Santa Clara, Santa Clara, mañana me voy con cacha, pa' Santa Clara. Si visitas Santa Clara, seguro puedes mirar, la juventud trabajaba y estudiando sin parar. Santa Clara, Santa Clara, mañana me voy con cacha, pa' Santa Clara. Camina. Upa, rico. Ven, 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 ven. Camina. Rico. Ay, nada, que tú sabes, tú sabes que moviendo suave así, derrotando suave ahí, suavecito ahí, así. Oye. Desde oriente hasta occidente, no hay quien me pueda igualar, mira, bailando el roco, 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 para gozar. Santa Clara, Santa Clara, mañana me voy con cacha, pa' Santa Clara. Oye, cachita rica, te digo que voy a Santa Clara, a Santa Clara, tierra rica pa' bailar, pa' Santa Clara. A Santa Clara, tierra rica pa' gozar, pa' Santa Clara. Todos conmigo, un, dos, tres, hey, pa' Santa Clara. De nuevo, un, dos, tres, hey, pa' Santa Clara. Vamos bailando, un, dos, tres, hey, pa' Santa Clara. Viene, un, dos, tres, hey, pa' Santa Clara. Guarechango, un, dos, tres, hey, pa' Santa Clara. Vamos, esto cambia, esto es para gozar ahora, viene, sopla. Guarechango, un, dos, tres, hey, pa' Santa Clara. Asi, la mano, vamos. A Santa Clara. A Santa Clara. Camina con ella, camina con ella. A Santa Clara. A Santa Clara. A Santa Clara. A Santa Clara. A Santa Clara.